Argentina para Relaciones Internacionales. En el día de hoy, otra sesión de la que nos tiene acostumbrado con Siendo Fraga, Ministro de la Serie del Comité de Estados Unidos, sobresaliente, en serie que se hace en cooperación con la embajada de Estados Unidos, y te paso a dar una cálida bienvenida a ese cónsul de esa dedicación. Primero, mi felicitación al Dr. Fraga por el ciclo, pero hoy en particular quería hacer una mención al Dr. Luis Barcia, no sólo porque es una figura destacadísima de la cultura argentina, tampoco porque fue el presidente de la Academia Nacional de Letras, y tampoco agrego como presidente de la Academia Nacional de Educación, porque cada uno de estos merecería un capítulo aparte por la brillante labor que desarrolla. Sino especialmente hoy por el tema que nos convoca, José Armiento. Él seguramente con toda autoridad va a desarrollar este tema, y con todo conocimiento, porque es un hombre que dio un testimonio sanitario muy importante, como miembro de la Academia que presidía la Nacional de Educación. Vivimos una situación muy particular, porque ustedes recordarán que durante el bicentenario del nacimiento de Sarmiento, el maestro de América, el padre de nuestra educación, durante todo el año la autoridad pública no mencionó a Sarmiento, explícitamente. En la Academia Nacional de Educación, el doctor Barcia, pese a esa situación, no sólo lo mencionó, sino que publicó la sobra de Sarmiento. Puso un bronce de Sarmiento en la sala principal de la Academia, y no le tembló el curso para defender a los más grandes de los educadores argentinos durante todo lo que dice. Ese año, como lo había hecho, lo había hecho en su vida. Por eso no nos extraña que hoy, con toda autoridad moral, nos pueda hablar de Sarmiento, aparte de su autoridad intelectual. Por eso yo quería mencionar particularmente el doctor Barcia. Un ciudadano, cuando hace eso, da un testimonio muy claro, de ser profundamente democrático, estar absolutamente convencido de la verdad, y por lo tanto proponerla, y la verdad un testimonio muy sólido, que a todos nos sirvió de tiempo. Muchas gracias. Muy breve. Muy buenas tardes. Soy John Mazzo, de la Bajada de los Estados Unidos. Es un placer estar aquí con todos de ustedes para esta serie que resalta momentos de la historia bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos. Como ustedes saben, se acerca el bicentenario de Argentina, y es tiempo en que todos prestan mucha atención a la historia que los lleva a cumplir 200 años el mes próximo. Nos alegra a los Estados Unidos poder ser parte de la misma. Tengo mucho interés en escuchar la ponencia del doctor Barcia sobre la figura de Sarmiento. La relación del presidente de Sarmiento con mi país es conocido, pero creo que tenemos mucho aún por aprender de parte de mi profesor. Es importante decir que los vínculos educativos que comenzaron a Sarmiento se extienden hasta hoy, y que los, por ejemplo, miles de estudiantes de los Estados Unidos vienen cada año a estudiar en la Argentina, y viceversa. Vale destacar que mañana llega Jill Biden, la esposa de nuestra vicepresidente, Joe Biden. La segunda dama ha sido educadora más de tres décadas, y durante su visita al país conversara con estudiantes, maestros, y con funcionarios del Ministerio de Educación, así profeciando nuestros clases. Y también esta noche será una nueva etapa en la relación espinales entre la selección argentina y los de los Estados Unidos. Vamos a aprender si los chankees pueden superar el equipo de Messi, Martino y los demás. No creo que sea posible vencer el mejor equipo del mundo, pero por eso se juegan los partidos. Y después de partido, estoy seguro de que los jugadores estarán amables con sus rivales. Así que crece la amistad entre Argentina y los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a todos por venir, y esperamos que sigan participando en esta serie a través de estos dos y nueve dieciséis. Gracias. Aplausos. Buenas noches a todos. Agradezco al señor presidente de CARI la palabra generosa que da un marco a una tela no tan relevante, pero que ayuda, como decía usted y Gasset en la meditación del marco, cuando el marco es bueno, la tela, aunque no lo sea, Gasset. Agradezco a don Rosendo Fraga, que ha tenido la gentileza de hacer puente para que yo esté presente acá y me dignifique con esta exposición, y al señor vicecónsul de notable ingenuidad respecto de lo que es el campo deportivo, pero que alienta una esperanza que a lo motivo siempre a uno la vida y está muy bien que sea así. La juventud se lo permite. La experiencia nuestra no lo va a admitir. Quiero antes de comenzar hacer entrega al señor presidente del último libro que acabo de publicar, que se llama San Martín, su donación de libros a la Biblioteca de Mendoza, que es un libro que acaba de publicarse en la provincia de Mendoza y que ha generado un problema diplomático entre Perú y Chile, debido a que en este libro se esclarece qué libros son realmente de Perú y cuáles son de Chile, debido a que ha habido últimamente alguna confusión en este campo, como en una conferencia hace poco demostramos en la Biblioteca Nacional. De modo entonces que vaya esto para la Biblioteca de Mendoza. Muy mal. Nos pasamos. Decía Paul Valery que sea un buen bailarín de ballet que le dan zapatillas con dos números más chicos e inventa pasos nuevos. Esto pasó con la gente virtuosa, no con la gente elefantina como yo, que no tiene gracia, y entonces la restricción del tiempo me ayuda porque me evita cometer sandeces. En las relaciones de Sarmiento con Estados Unidos, yo señalaría cuatro momentos. El primer momento es previo al viaje de 1845. El segundo momento es el del viaje mismo y la visita durante dos meses escasos a Estados Unidos por parte de Sarmiento en el año 1847. El tercer momento es el interreño entre Chile y Argentina, que va desde el regreso del 48 y 1848 hasta 1865, en que es nombrado ministro penipotenciario y viaja, esta es la última etapa de la que vamos a ocuparnos muy abocetadamente, viaja a Estados Unidos y permanece allá dos años. En la primera etapa hay algunas reflexiones, escasas reflexiones sobre los Estados Unidos, más bien es sobre los colonizadores ingleses en la región que después va a ser Estados Unidos, a los que adhiere fervorosamente Sarmiento con entusiasmo por la extinción de los indios. La realidad, hay que decirla, en la primera etapa de su vida, Sarmiento ya demostró esta actitud de vericosidad contra las tribus indígenas de América que demoraban, que detenían, que perjudicaban el proceso civilizatorio. De modo que hay gente que ha sostenido que esto es una tesis de la vejez de Sarmiento, ya caduco, hemos demostrado en nuestro libro Ideario de Sarmiento, en el primer tomo, son tres tomos como para ejercicio físico, cada uno pesa casi dos kilos, pero es la antología mayor que se hizo en momentos en que Sarmiento era ignorado en el país y lo publicó en la Academia de Educación. Pues decía que en este caso, lo que está haciendo Sarmiento es llevar agua para su molino, tratando de señalar qué antecedentes hay en América para esta tesis. Se dice que era el libro final de Sarmiento inconcluso, que quedó sin desarrollarse, Conflictos de Armonía de las razas en América Hispánica. No es cierto esto, hemos probado que desde el año 44, en 1844 él venía sosteniendo esa tesis, la va a sostener en un libro, inclusive educativo, como de la educación popular, de 1849. De modo que esta es una actitud que Sarmiento ha tenido, ha sido valiente para defenderla, ha sido muy golpeado por esto, otros han silenciado la actitud, pero él no se ha achicado nunca respecto de esta postura que tuvo y que podrá ser criticable o no, pero es importante. No voy a leer ahora el fragmento que desarrolla ese artículo de 1844. En la introducción a Facundo, Sarmiento propone tres protagonistas para desatar, como dicen los hebreos, los sueños, para desatar el nudo complejo de la realidad enigmática del país. Hay una situación más que problemática, enigmática, no se sabe bien qué es el país, cómo está el país, qué salida tiene el país. Entonces él recurre a tres modelos. El primer modelo es un modelo mítico, dice que frente a la esfinge, se refiere a Rosa, mitad mujer por lo cobarde, con perdón de la señora, hay abusos que llevan un poco al contraste, nada más que por retórica, y mitad tigre por lo sanguinario, será un edipo el que salve la teba del plato. Un edipo, primero. Segunda acepción es otro héroe, necesitarse para desatar este nudo que no ha podido cortar la espada, estudiar prolijamente las vueltas y revueltas de los hilos que lo forman, y buscar en sus antecedentes nacionales, en la fisionomía del suelo, en las costumbres y tradiciones populares, los puntos que estén pegados. Lo que está diciendo acá es lo que va a hacer en el Facundo, es decir, el segundo de los héroes, que ya no es mítico, sino que tenía que ser real, aquel que no corte el nudo gordiano, como hizo el conquistador Alejandro Magno, un militar, sino que sepa, como dicen en griego, desatarlo, ese es otro hombre, el maestro de Alejandro Magno Aristóteles, es decir, hay que ser un Aristóteles para salir de esta situación. Es interesante que por entonces había dicho Echeverría que la valla es una espada sin cabeza, es decir, no tenía la capacidad militar para resolver una situación problemática, compleja, como era la del país. Y vamos a lo tercero, el tercer personaje, que es el que nos pone en ruta debidamente. A la América del Sur, en general, y a la República Argentina, sobre todo, le ha hecho falta un toque vidro, que premunido del conocimiento de las teorías sociales, como el viajero científico del barómetro, obstantes y brújulas, viniera, van a penetrar en el interior de nuestra vida política, como en el campo bastísimo y en un explorado de escrito por la ciencia. Es decir, que lo que está haciendo Sarmiento es autoproponerse, como él le dijo, en Aristóteles, el toquebil de América, primero de Argentina y después de América, que esto supone que ha leído a Toquebil, y lo ha leído. Ha leído ya las dos partes de su obra, La democracia en América, publicadas en el 35 y en el 40, pero curiosamente, curiosamente, va a cuidarse muchísimo de transcribir una línea a caso de toquebil. Lo menciona al pasar, pero no abunda nunca en transcripciones del intérprete notable de la realidad norteamericana. Esto sería, entonces, en la primera etapa de Sarmiento, donde él se propone como un toquebil argentino. La segunda etapa comienza en 1845 y es cuando, por conflictos muy serios que hubiera generado en Chile, como todos ustedes saben, yo me disculpo si hago referencia a algunas cosas que ustedes re saben, como dicen los chicos, ¿verdad? Pero siempre recuerdo es beneficioso, los presentes son gente muy ilustrada y sabe todo, sobre todo, pero de cualquier manera, la análisis siempre es buena, diría Plató. De modo que, en el 1845, el ministro Mon, para sacárselo de encima políticamente, de alguna manera, para terminar con los conflictos que Sarmiento le generaba en Chile con internacionales, por su crítica a Rosa, le confía una misión que está hecha a la medida de Sarmiento. En realidad, a lo que va Sarmiento-Europa, esa es una cosa muy concreta que después, como el propio de él, que empieza a desparramarse como una marcha de aceite y ha cubrido otras realidades, va a estudiar la escuela normal de Versailles. Toda la documentación dice que este es el objetivo de Sarmiento, pero claro, llega a Versailles y ahí vamos a encontrarnos con que hay otra realidad. ¿Qué va a hacer? Va a desplazarse a otras escuelas similares, normales, de París, y después va a abordar la educación primaria de París, y después va a seguir con su preocupación atendiendo obvio a ustedes todos los métodos y demás de que se ocupa él en este primer tomo de su viaje y va a ocuparse de la educación de las mujeres que le preocupó toda su vida y siempre va a referirse a este tema recordando lo que Rivadavia había hecho en favor de esto y a partir de la sociedad de beneficencia que donde doña Mariquita Sánchez de Thompson tuvo a su cargo y que tuvo polémicas muy agudas con Sarmiento. ¿Recuerdan ustedes en su oportunidad en que se reunieron varias mujeres con ellas la cabeza? Mariquita Sánchez y otra mujer que además toma de excelente prosa notable y talógrafa argentina un poco olvidada. Bueno, en su oportunidad todas hablaban juntas cuando Sarmiento cuando la entrevista con Sarmiento presidente y entonces Sarmiento dije que hable la mayor todos se callaron entonces tomó la palabra Sarmiento e impuso la temática del día como se dice hoy en diciembre. Reclama dice Sarmiento mantener con un diminutivo muy argentino en ITA que no se usa en Hispana América ¿cierto? ni en España la escuelita de mujer débil lamparilla manteniendo la luz de la civilización. A las escuelas pasó de las escuelas primarias a las escuelas normales como dijimos y le suma después la experiencia de Prusia de modo que gradualmente va ampliando su ámbito de interés va a pasar entonces a otras escuelas normales hay que recordar que la escuela normal norteamericana es más tardía es de 1839 dio pasos muy agigantados respecto de las anteprecedentes pero la francesa y la prusiana fueron previas muy bien respecto de otros aspectos educativos a que se ocupa en esta etapa es la de la cuna llamada cuna pública la educación de los niños hasta los 18 meses después viene lo que se llama las salas de asilo que es donde él cree que empieza la educación popular que va hasta los 8 años y allí lo que dice concretamente en una de sus páginas del viaje un sistema completo de educación popular que principia en la cuna hasta los 18 meses prosigue en la sala de asilo continúa en la escuela primaria y se completa con las lecturas orales alcanzando toda la asistencia del hombre dice la educación popular esto cifra todo el recorrido la preocupación más dos cosas que va a agregar al estadounidio de Sarmiento como educador en estados unidos además de ocuparse de la primaria normal le va a sumar dos elementos importantísimos que es en primer lugar las lectures o sea la conferencia el primero que utiliza la palabra lectura es Echeverría en 1837 en el salón de Barco Sastre se llama lectura la conferencia que daba que son muy pocas recorridas hoy día por los investigadores de Echeverría y donde están cifrados una serie de programas sobre el campo sobre la economía y demás del país convendría que ustedes repasen que ya lo conocen cierto en la Argentina siempre quiere decir relean tal cosa porque los presentes lo han leído todos de modo que relean esas páginas de Echeverría donde aparece por primera esta adaptación de un anglicismo que es lecture a como lectura que traducimos nosotros como conferencia hay una larguísima página que voy a omitirles a ustedes acerca del inglés de Sarmiento que nunca llegó a ser fluido ni de comunicación oral potable pese a los reconcomios que la señora de Mann Mary le señalaba en cada una de sus cartas pero nunca alcanzó a dominar la locución inglesa si manejaba bien la lectura y tradujo mucho pero no lo que era la apertura oral decide enfocarse entonces estando en Madrid perdón en París a la lectoescritura y entonces se desliza a España para ver naturalmente qué métodos usaban para la enseñanza del español y ahí verifica que el método gradual es el método más adaptado estima él con error ¿cierto? para la enseñanza es un método silábico muy complejo en cambio en nuestro país ya estaba desarrollando Marcos Sastre le hemos mostrado en un pesadísimo y documentado trabajo publicado en la Academia de la Argentina de Letras este precursor que le abrió el paso a Sardiente y le preparó al campo que fue Marcos Sastre hombre nacido del Montevideo que trabajó muchísimo en la educación primaria educación popular y fue en realidad el que trajo los bancos de los bancos escolares iniciales en las cuales nos hemos sentado cuando chicos porque todavía se preservaban en las provincias estas realidades originales ¿no? cuando éramos muchachos estuvimos sentados en nuestros bancos y eso lo trajo Marcos Sastre no lo trajo Sarmiento sino que los abundó en el envío bien y después pasa a Génova donde estudia la enseñanza a sordomudo a ciegos y lunáticos como se decía entonces y finalmente Inglaterra ahí en Inglaterra que también excursiona por las escuelas primarias tiene el primer encuentro que le va a torcer el camino fue en Inglaterra donde por vez primera tuve conocimiento de la obra de Mr. Horace Mann publicada en los Estados Unidos y reempresa allí que tiene por título el informe de un viaje educacional en Alemania Francia Holanda y Gran Bretaña Mr. Mann dice partiendo desde el norte de América y guiado por los mismos sitios nuestros me precedió en dos años en la misma empresa que yo había cometido desde el sur del continente de manera que sus observaciones corroboraban rectificaban o completaban las mías esta es la motivación para hacer el viaje a Estados Unidos no la que él dice después al comenzar la carta a Valentina Alcina que es esta se entusiasmó con que este predecesor que escribió un libro como él estaba bosquejando a través de las cartas lo iba realizando se había anticipado tal vez con algo de envidia movido a Sarmiento este hombre le ganó de mano pero bueno fue con actitud casi disipular a la casa de Mann lo visitó en Boston tuvo largo trato con él él hablaba en francés la mujer traducía Mary traducía el francés de Sarmiento a Orman y a partir de allí siguió una larga relación hasta la muerte de este Mann este fue el interés y no lo que dice la carta Alcina la carta Alcina dice la granísima carta destinada a Estados Unidos dos cosas me habían hecho desear inspeccionar personalmente los Estados Unidos la colonización y la práctica electoral el sembrar de pueblos del desierto y la manera de proveer el gobierno de la sociedad en realidad esto es lo segundo como motivación no tuvo suerte con la elección popular únicamente tuvo asistió en Baltimore a una pequeña elección local pero todo lo que no pudo informar a sus lectores acerca de esta capacidad que Estados Unidos desarrollaba en el proceso eleccionario nacional lo hace mediante la transcripción de un libro de Combo que él había comprado en Inglaterra en Pírmica precisamente junto con el alemán y este hombre le va a dar pie para que él traduzca largas parrafadas donde informa a sus lectores cómo es el acto de diccionario norteamericano en cuanto a lo otro sí pudo asistir al menos en pequeño a lo que era el proceso colonizador que llevaba adelante Estados Unidos la extensísima carta que decíamos que es del 12 de septiembre de 1947 está dirigida a Lucina nada de lo que hace Sarmiento es ingenuo por qué hay que atender a cada destinatario por qué él diría que esta carta a Sina se comprende por qué vamos a comprenderlo por qué en realidad Valentina Encina a pedido de Sarmiento hizo unas notas originalísimas y profundas sobre el Facundo donde le daba por la cabeza a Sarmiento respecto de muchas inexactitudes y demás pero señalaba dos cosas fundamentales que le afectaron a Sarmiento Sarmiento en cuanto a la precisión de datos y demás dice que eso no importa porque termina diciendo que el Facundo Mentira tiene más poder que el Facundo Verdad es como elemento político sin saber libros porque no era un historiador ni tampoco por la verdad de los hechos y de los documentos pero bueno acentuaba ciertas cosas y otras atenuadas pero lo importante que señala Valentina Encina en esa carta y que lo molestó a Sarmiento es que usted está hablando de algo que no ha visto porque no había visto la Pampa Sarmiento es un caso curiosísimo de un hombre que no tiene experiencia pampeana y habla sobre la Pampa pero no únicamente la describe sino que la establece o una teoría que viene de Montesquieu de determinismo geográfico establece que los tipos humanos que genera la Pampa son este, este y este Gaucho, Marl, Cantor, El Traciador y todo sin conocer la Pampa ¿cómo sabía? ya sabía de oreja o de oídos que no de vista como nosotros tan viejos ¿por qué? porque ya he leído poemas sobre la Pampa notable cantidad de viajeros que escribieron sobre la Pampa sobre todo los ingleses el primero que habla de la Pampa era un viajero inglés el primero que compara la Pampa con un mar tampoco es Echeverría sino que es un fraile italiano catáneo que en 1767 viajaba para Córdoba vino en un en un navío atravesó el mar y sube a una carreta la carreta que tenía tres metros de alto como se sabe y comenzó a dirigirse a Córdoba y entonces él dice hoy he subido un galeón con ruedas y atravesado un mar de verduras está transponiendo la experiencia que ha tenido del mar que atravesó a la Pampa es el primero que habla del mar de la verdura es este entonces no siempre los ingleses comienzan todo pero sí tener en cuenta esa expresión de Mitre allí donde ocurre algo en el mundo hay un inglés mirando y después actúa hay que tener en cuenta bueno decía entonces primera cosa que le molestó Sarmiento le señaló claro qué es Sarmiento él había hablado en ensayos anteriores que nuestro país tiene tres ámbitos son el ámbito de la Pampa o Pampásico el ámbito de la montaña el ámbito de la selva ahora desde qué ámbito era Sarmiento de la montaña en el nombre de la andinidad el mismo día el mismo día yo no soy sanjuanino no soy cuyano soy andino porque estaba medio caballo entre Chile a su vida entre Chile y Cucho entonces qué explicaría el hecho de que no se haya dedicado a la andinidad y sí a la Pampasidad para inventar un término nadie lo explicó el único adelanto que tenemos es de Lugones que dice que posiblemente él vio la cordillera como un obstáculo de comunicación entre los pueblos y por esto es que no se dedicó a hablar acerca de la civilización rota por la cordillera querrada por la cordillera es simpático recordar que su enemigo político y sociológico Hernández en un apéndice que ustedes recordarán a la primera edición de Martín Fierro le dedica un largo trabajo al camino trasandino la forma de evitar la desconexión con Chile a través del diseño de este camino que después empezó y no sé si se terminó algún día la segunda cosa que le señala usted habla de lo que no sabe que en el real en 1851 vio pobre el primer de la Pampa cuando venía como boletinero en el ejército de Urquiza y bajando hacia unos días a la derecha de la Pampa pobre primera de aquella de la que había hablado como condicionante o determinante de la realidad humana que la poblaba la segunda cosa que le señala es usted opera con espíritu del sistema ¿qué quiere decir? que no atiende a la realidad en sus detalles sino que sobrepone a la realidad un sistema previo concebido es más ideólogo que realista dice muy bien ¿por qué le destina la carta a Valentín? diciéndole vea don Valentín esto ya no es como se me dijo etnografía de cortrona es decir un hombre sentado en un sillón habla de realidades que tiene instantes esta es etnografía de campo yo estoy viendo la realidad norteamericana y la estoy describiendo esta es la virtud que tiene esta carta de un mentis contra la observación en esta oportunidad yo voy a hablar de la realidad y la realidad la describe minuciosamente a lo largo de esa consideración que tiene esas observaciones tan interesantes también esto es un visor palabra que no se usa pero que está bien hecha como espectador o auditor es un visor tenemos que usar es un visor es un hombre que ve él se place en repetir a lo largo de sus escritos hay gente que mira pero no ve yo tengo la cualidad de ver donde otros miran si mirar es dirigir la vista hacia un punto ver es comprender que se está viendo que se está mirando mejor dicho bueno él a través de esta experiencia estadounidense echa por tierra las dos observaciones que le ha echado con buena fe el bueno de Valentín no puede destruir del todo en sí curioso el fenómeno nos llevaría muy largo estudiarlo el fenómeno espiritual de Sarmiento de que es un hombre asistemático que en oportunidades aplica un sistema duramente es curioso esto es un temperamento romántico que es asistemático y sin embargo hay momentos posiblemente sea por el sedimento de su formación de la modernidad a través de la literatura del siglo XVIII que leyó en la biblioteca de Quiroga Rosa bueno pero vamos un poquito más adelante en esto si no nos va a terminar nunca ¿qué lecturas tenía para informarse sobre la realidad norteamericana? la que hemos dicho de Stokeville además de Fennigmore Cooper a quien el primero leyó como narrador recordarán ustedes que lo evoca aprendió a leer prácticamente aprendió a leer inglés con Cooper y con Franklin con un maestro que tuvo en Copiapó primero y después de otro pueblito de Fennigmore Cooper él encontró una traducción francesa de su libro Notion of the Americans de 1828 y esa este libro le dio algunas nociones complementarias de las de Tocqueville también The History of the United States de Branco que leyó de 1841 que leyó parcialmente pero lo aprovechó porque él lo que lo que traía le sacaba jugo era un exprimidor salmiento en este sentido y por último de George Cohn de quien hemos hablado antes y que le dio la posibilidad de escribir el proceso eleccionario ¿Por qué lo trajo Combe a este inglés? Combe tenía doble dedicación era pedagogo él compró hay constancia de su diario de gasto compró la Constitution of Man Diction of Poplar Education y otro y un hilo de viaje porque era fenólogo y a Sarmiento lo traía la doctrina de Goll es decir aquella doctrina que posiblemente los libros de Manes hoy no sostendrían que es que el desarrollo de un aspecto determinado del cerebro imprime hacia afuera en la masa cráneana un bulto de modo que el bueno de Goll le pasaba a usted la mano en la cabeza y decía usted es inteligente como Rosendo Fraga usted es saudado como el vicecónsul y así a través de esta lectura cráneana esto le había traído muchísimo a Sarmiento porque era positivista esto le parecía llegar hacia adentro desde afuera en un dominio interesante que no se ha ido estudiando suficientemente bien Sarmiento es un pensador antinómico es decir no es un hombre que se maneja sino por contraluces es un hombre que maneja no maneja él va blanco o negro y se lee Facundo está hecho sobre una doble línea de separación de ahí viene lo del sistema que le condena Valentín Alcina bien con que la vista de Estados Unidos le fue facilitada por un contracanto ¿cuál fue el contracanto? venía de Europa él había pensado que Europa era el sumum de la civilización y el endechado del siglo del siglo XIX había hablado en todo Facundo acerca de que había que vaciar Europa en América etcétera etcétera pero como se llega a París y llega a otras ciudades europeas se encuentra con lo que se va a llamarse la va a llamar con designación tremenda la barbarie ciudadana con lo que contradice toda su tesis anterior porque la tesis era oposición de campaña y ciudad en la ciudad de civilización la campaña de la barbarie porque la proletarización esta palabra es difícil decirla lo repito generada generada por la industrialización de la ciudad había motivado un sector de proletarios ciudadanos empobrecidos que inclusive los vio en la miseria en la mugre y demás por lo cual la imagen que tenía de Europa se le vino al suelo al encontrarse con esta el contracanto facilitó ahí afuera entonces deslumbrándose contesta nueva realidad se entesta nueva realidad y dice concretamente los Estados Unidos son una cosa sin modelo anterior una especie de disparate que choca la primera vista hay que entender la palabra disparate en el siglo XIX disparate significa lo que está parado allí sin estabilidad y que apareció de golpe pero no previsto eso es disparate es decir un disparate salir con un domingo 7 bueno en este caso el disparate que se le presenta es algo insólito que no tenía previsto y a lo cual al cual llega por casualidad porque no tenía no estaba dentro de su derrotero y fue sin dinero incluso ese avión maravilla para poder mantenerse en Estados Unidos sin recursos algunos amigos le dio una mano dice además los viajes ¿no? un animal nuevo Estados Unidos un animal nuevo producido por la creación política país de cucaña diría un francés la ínsula barataria apuntaría un español imbéciles son los Estados Unidos esto me recuerda el idiota es la economía imbéciles son los Estados Unidos tal cual los ha formado Dios no tengo noticias de lugar alguno donde Dios se haya sobrepasado a sí mismo como aquí estaba muy de buen humor sin duda cuando boquejaba estos grados 0 y 6 de longitud hay momentos en que la carta alcanza un tono insultante que está transido de entusiasmo es poco lo que encuentra objetable en Estados Unidos y desarrolla una serie de virtudes el trabajo en equipo la disciplina laboriosa la sencillez de las costumbres la tolerancia religiosa la voluntad progresista la igualdad democrática la forma de colonización el federalismo el régimen municipal la política agraria la prensa libre y así parecidamente siguen enunciando elementos positivos de Estados Unidos en esta descripción entusiasta que hace Sarmiento como siempre tiene mirada pragmática positivista ve a Estados Unidos como un organismo y la unidad celular de ese organismo cuál es la villa o sea la aldea por eso yo voy a leer algunos fragmentos del viaje donde se detiene la aldea porque en eso ve la célula de la civilización norteamericana dice la aldea todo esto va por recositas tomos y demás pero les ahorro a ustedes esta pelantería la aldea centro de la vida política los Estados Unidos están en ella con todos sus atributos cosa que no se puede decir de la nación alguna la aldea norteamericana ya es todo el estado su gobierno sus escuelas su municipalidad su espíritu su apariencia la población en masa ha adoptado esta conciencia política y es el único pueblo del mundo que en masa lee esto lo deslumbró la lectura difundida y practicada en todos Estados Unidos los norteamericanos son el único pueblo oculto que existe el último resultado obtenido de la civilización europea hemos llegado aquí a un punto ideal de contraste claramente con la de calle de calle de Europa esto es el mundo del futuro esta es otra realidad los Estados Unidos han precedido a todos los demás pueblos a añadir un principio de la moral humana en relación con la democracia bienestar y virtud que es el lema de Franklin bienestar y virtud que va a ser desarrollado después por Weber cuando interpreta de cómo manera el protestantismo tuvo una producción económica y digamos más firme y desarrollada que los pueblos cristianos católicos pues está basada en esta idea de que está aportando un país que ha logrado una cálida yuntura entre el bienestar económico y demás y la virtud y destaca yo diría una anistía utilizar siempre estas palabras llegas para que la participación al público era muy cara también es la actitud para apropiarse es la parte más característica de este pueblo se apropiaban de lo que veían útil de la máquina de granar maíz de la cocina económica le llama la atención que había aparecido un catálogo por novedades y a los dos meses estaban reproduciendo los aparatos en Estados Unidos a la medida a medida de los catálogos que había visto y junto a todo esto o mejor dicho la raíz de todo esto ¿cuál es? el hecho acertado de que la escuela sostiene la aldea la aldea escuetánea a la fundación de la escuela esto que en el país no hemos podido revisar en el siglo XIX lo pudimos revisar como discernimiento en Estados Unidos naturalmente se da esta articulación lo que ha hecho grande a Norteamérica es la escuela primaria que les dio a los ciudadanos educación y una habilidad manual a la vez es interesante también lo vamos a tener en esto haciendo un contracanto con los argentinos habla del rancho y de la cabaña del gaucho y del trampeo y va mostrando en esta comparación abreviada en noche va mostrando la diferencia de la distancia abismal que tenemos con Estados Unidos y el pecado el único punto que podría discutir él es de la esclavatura como se decía en el siglo XIX y escribe él en el de la esclavitud sin embargo viene con un contacto no entusiasta y demás que encuentra formas atenuantes para no entrar en la crítica de este campo después sí volverá más adelante también había predicado en su facundo hay que vaciar Europa en la Argentina y en América el verbo vaciar es un verbo duro porque está indicando que vamos a ser menos recipientes de un contenido ajeno por año vamos a recibirlo nosotros si fue separada de líquido si se tratara de acero fundido o de metal fundido es un molde esto se echa en un molde y se adecua al moda adecua adecua como después de haber aprendido a decir adecua la academia ahora dice se puede decir de dos maneras bueno adecua adecua esta realidad esta realidad del verbo vaciar es definitiva porque va a demostrarnos a nosotros una particularidad peculiar de Sarmiento en lo que no es asimilación sino trasplante de Estados Unidos hay dos actitudes fundamentales frente al mundo de la cultura pero no vamos a detenernos en esto pero Sarmiento confunde mucho los planos de cultura y civilización esto lo hemos desarrollado en el estudio preliminar esto tiene fin ¿no? si bien ¿cuándo todo termina? mañana ocho y media bien no, no, no quiero abusar porque no ¿eh? ¿a las? ocho menos veinte bueno ocho menos veinte muy bien entonces vamos a cabalgar hay dos actitudes primero lo que se llama la cultura de trasplante es decir tomar una realidad de otro ámbito y traerla a nuestro sin adaptación ninguna como hicimos hace poco con la época de Menem con la ley la LOX española que la adaptamos la adaptamos no la transportamos al país y nos convirtió aquello que era para nosotros primaria y secundaria en el que ve y polimodal nos alteró por completo durante diez años nos deshizo este esquema bueno este es el efecto del trasplante sin adecuación en cambio Echeverría le había dado un buen modelo de lo que es la aclimatación seminal la Echeverría estuvo del 25 al 30 en París asimiló profundamente el romanticismo y vino acá ¿y qué hizo? escribió La cautiva y escribió El matadero dos obras de Ray Gamble argentina nada que ver con delirios de mujeres de Tellas y demás o con brujas más o menos yespirianas que habían heredado el romanticismo dos realidades concretas esto es la capacidad de asimilación hacerlo similar a lo propio y la adecuación esto Sarmiento nunca lo cultivó Sarmiento no asimila Huelca ¿a qué se debe esto? bueno primero lo que decidió vamos a explicar pero yo quisiera acelerar este hecho él asimila molde y modelo las dos palabras las hace casi sinónimas y por eso es que cuando toma un modelo lo toma como un molde de la realidad y la realidad tiene que plegarse a ese modelo voy a dar ejemplo primer ejemplo de la escuela normal dice el texto de Sarmiento si eran niñas bostonianas a la cabeza de otras tantas escuelas en Buenos Aires o en las provincias crearían todo el sistema de enseñanza de Massachusetts con su eficiencia su extensión y su realidad es imposible hacer de otro modo trae ser niñas y el mismo arregló seguido dice vamos a tener dificultades no manejan el idioma no son católicas son costosas no importa un bledo hace el trasplante igual y hay dificultades serias para la adecuación y la climatación ahora otro ejemplo educativo a propósito de su experiencia con el board de Massachusetts él diseña el departamento de de escuela de la provincia de Buenos Aires que todavía funciona ¿no? perdón que todavía está en la estructura de la docencia artística ese espacio político cuando lo crea él es muy objetado por los contrincantes y la oposición en primer lugar le llaman que está creando un cuarto poder de Estado los diarios le dicen que es un afiebrado que es un utópico porque está tomando el modelo norteamericano gracias a Biles Arfil buen traductor de la NEIDA como la gente no sabe ¿cierto? logró imponer el Poder de Biles Arfil yo acepto el cargo de ministro si le aceptan la respuesta de Sarmiento lo condicionó y así que Troe ¿qué pasó? al poco tiempo de empezar a ajustar su proyecto le negaron presupuesto cuando le dieron presupuesto le quitaron la mitad para defenderse de los indios después lo denunciaron por malversación de fondo etcétera etcétera ¿qué es lo que Sarmiento no tuvo en cuenta? lo ambiental el contexto la ecoferia en que se iba a mover el entusiasmo de traerlo acá en el plano político estamos hablando de las dos cosas como ustedes saben dice el padre Atete cuando se encontraba con un problema difícil de teología en el catecismo doctores piden la iglesia que se habrá de responder y no respondía nada de modo que Natalia Botana tiene la iglesia la política que podrá responder el tema de todo un libro dedicado a la polémica Alberti Sarmiento a propósito de los republicanos bien entonces cabe preguntarse ¿por qué un hombre inteligente como él? por ser así por urgencia yo he inventado una palabra sobre base griega que es algodonoclónica él tenía una pasión ¿qué es esto? de otra manera es tronoagónico es decir tenía la agonía del tiempo que lo guía lo buscaba la adecuación hubiera significado mucha dilación mucho proceso y esto él entendía que no se podía esperar más entonces no nace de una necedad de él sino que nace de una urgencia por implantar el cambio de una vez por todas y así que le fue costando muchísimo como director del departamento de escuela con todo el esfuerzo que él hizo cada año elevó un informe ese modelo lo tomó también del board de Massachusetts y dice al irse de su cargo cesaron los informes anuales que son en los Estados Unidos el muelcín que llama al pueblo la relación de lo alto de los minerales y se perdieron los informes no hubo más relación de que se había actuado y claro tampoco hubo responsabilidad por parte de los que le dieron el cargo en su primer contacto con Estados Unidos él tiene maneja tres imágenes culturales interesantes que son sistemas de adaptación Rodomo-Suba si algo adaptó Sarmiento que todo la realidad no la realidad a la realidad argentina sino a él el primer caso dice mi viaje fue uno de Marco Pol descubrí un mundo y adherí a él una chispa trágica con los misioneros que robaron semillas de cunzano de cija en rigor en tres renglones menciona dos claves la chispa la chispa aquí entra con la chispa Prometeo Prometeo es el hombre que le roba la chispa al dios no al fuego la chispa ahí viene un proceso hasta llegar a la fragua llegar a la guón la verdad como realidad porque el patrono de la guón realmente Prometeo entonces generar todo esto a través del tiempo es un proceso no iba a atender Sarmiento pero maneja la idea de chispa y de semilla que también contradice su propia realidad pues bien el modus operandi de Sarmiento no iba por estas dos vidas la segunda imagen que maneja él para mí fue el camino de Damasco claro se produce una caída de caballo un deslumbramiento y se ve que todo lo que él defendía era falso todo lo que era la vida europea y demás básicamente francesa era falso y descubre una nueva realidad por la cual empieza a luchar de modo que es interesante además señalando de qué manera este es el primer el comienzo de una serie de apelaciones de sentido religioso para lo laico utiliza Sarmiento como una forma de sacralizar lo laico que utiliza a lo largo de su discurso entonces dice en Norteamérica dice para Sarmiento como Norteamérica es Roma Norteamérica es Roma y lo desarrolla en dos páginas y frente a esta idea de que es Roma es el poder centralizado es la gran capacidad de organización de Atamán también es el imperio que puede desbordarse eso lo va a ver más tarde Anatole Franz tiene una frase como muy muy suya de francés y irónico que se refiere a Roosevelt y dice el señor Roosevelt es imperialista y quiere una América dueña del mundo medita sobre el imperio de Augusto tuvo la desgracia de leer a Pitolini los conquistas de los romanos no lo dejan en los ricos interesante la explicación los Estados Unidos se van proponiendo siempre en clave religiosa como tierra prometida de la educación y de la concordia civil cosa que venía de no vivir en América los padres previnos en la sombra de la encina voy a tenerme lo que digo para entrar los 20 minutos que me queda en la sombra de la encina fundaron un nuevo orden y que complementaron en 1676 con la ley de educación general y obligatoria y le aplica acá la expresión grigiliana de la neida el novus ordo secular el novus ordo secular que se refiere inclusive como una nueva motivación de la vida romana en Enea es la que aparece en el dólar trastocado de modo que de alguna manera está leyendo en el vigente de todos los días esta modificación esta mutación que se está dando en Europa ahí me dirigí a Bostro el santuario de mi terminación y continúa con la misma apelación religiosa bien tercera etapa cuando regresa a Chile va con las ideas las balcorcas cargadas de ideas pedagógicas pero tiene un choque con Món porque le dice usted le dice la Món no da un rol excepcional en los Estados Unidos en cuanto a manejo de gobierno mirándolo como uno de tanto acá son más felices pero no más entonces él advierte que en Chile no va a tener destino la aplicación de las ideas y comienza desde el exilio a preparar el puente de los pueblos y en la quirópolis en 1850 que es el puente con Urquiza cuando usted tendrá desavenencia después dice en cuanto al mecanismo federal no hay otro que seguir por ahora la constitución de los Estados Unidos otra vez es el tomar un toto de la realidad y aplicarla no se trata de adecuarse de tomar ideas sino hay que implantar la polemica con Sarmiento tres años después en comentarios de la constitución desarrollar lo mismo también toma de los norteamericanos la creación de una capital como Washington esto lo desarrolla largamente lo que omitimos ahora la política inmigratoria pensaba en la distribución de nuestro interior la libertad de la navegación de los ríos aquella crejería de Pascal que los ríos son caminos que andan el aumentar el camino de hierro por la locomotiva como decía en el entonces todo esto es esa idea que empieza a aplicar él a sugerir que se haga en el país a partir de su acerenciamiento entre nosotros después del exilio chileno el real despliegue del aprendizaje norteamericano se dará en la educación popular de 1849 allí se aplica de preferencia educación primaria que a las bibliotecas populares él es el fundador de la biblioteca popular acabo de venir de San Juan donde ha inaugurado el sexticentenario de la biblioteca popular más antigua de Hispanoamérica que esta con una absoluta ignorancia del gobierno provincial y del departamento de cultura de municipalidad de esta situación no han dado un solo apoyo a la celebración del 150 años de esta biblioteca que es madre de otras bibliotecas en el país y para la cual hizo el primer abuso de colección de libros de Armento que después se publicaron en aquella edición verde que ustedes todos conocerán con el estudo dorado y en las cuales muchos intelectuales argentinos se iniciaron en las lecturas como Lugones en Ojo de Agua perdido en la colección que instauró o que instaló en todas las bibliotecas populares de Armento bien además de esto lo que tenemos es que destaca el valor de las conferencias públicas de las lecturas porque él descubre que las lecturas las lectures son una forma de mantener actualizado al adulto de hacer avanzar al adulto en su formación no dejar que se pierda o que se oxide entonces este empuje de Sarmiento duró hasta comienzos del siglo XX es registrado en todos los colegios del interior del país por donde anduvo Lugones como inspector y recogido también las notas de inspección magníficas donde él cumpliendo con el mandato sarmientino daba conferencias los sábados y domingos al pueblo del lugar donde estaba después de hacer su recorrido por los colegios uno de los aspectos más destacados de la preocupación de él de la política educativa es el presupuesto yo quiero decir que es el único el único que se preocupó por que haya desde mucho tiempo un presupuesto puro propio para educación pero además el agregado que tiene Sarmiento es que se preocupó por un presupuesto municipal cosa que no era conocida hasta ese momento y que fue desconocida directamente ahora tenemos un avance interesante el ministro de la Nación los otros días en la reunión por nosotros ha dicho que la evaluación y la discusión estadística va a ser a partir de las municipalidades ya que el artículo 927 de la ley de educación nacional impide que se dé a conocer los resultados de las evaluaciones va a ser lo municipal está radicando en la municipalidad como son del mismo equipo posiblemente y quiero pensar así el director de escuelas de la provincia de la Universidad acaba de declarar que en un plan piloto están avanzando sobre las municipalidades para que estas dispongan de un presupuesto propio para la educación de modo que estamos salientizando la cosa y espero que esto continúe bien esto termina usted sabe que como ya se asa el infierno cuando es el plazo fijo es aceptable y esto tenemos una limitación bien yo quiero recatar una frase que yo recata de Rivadavia respecto lástima que no está quieto acá para gozar de esta frase ¿no? la frase de Rivadavia dice Sarmiento en materia de educación la liberalidad es la economía del Estado amedallar amedallar una frase así asegura una actitud la organización de educación pública que hizo los informes anuales estadísticas y centros por los cuales escuchó tanto Sarmiento y que hemos ido perdiendo en el camino los métodos de la lectura él destacó muchísimo de qué manera el protestantismo avanzó en la promoción de la lectura porque la tesis de Lutero es la libre interpretación del texto leído no de la prédica oral no de lo escuchado cambió Lutero la oreja por el ojo y a partir de allí motivó entonces el desarrollo de la educación la educación para la vida que inauguró Franklin al incorporar en el secundario no únicamente la vocación la preparación para la universidad sino para algún oficio particular entonces estamos avanzando con él en una serie de propuestas de educación rural en este caso hay que reconocerlo aclimató bien la cosa en Chivilcoy en la experiencia de Chivilcoy que fue un modelo aclimató la educación rural norteamericana y claro se está lleno de la realidad del gobierno y siente que detrás de él viene la barbarie reinstalándose es tremendo la experiencia que tiene dice cuando los magníficos edificios de escuela que es el desierto que él los generó están descendiendo el número de alumnos señala los entendidos dirán si el país no está para eso eso será bueno para Norteamérica pero nosotros no hemos llegado a ese estado él no obstante en el proceso insiste estábamos en linda frase en la huella luminosa trazado por los Estados Unidos cada día no obstante notaba que esa huella era barrida por la barbarie de esta febre la cuarta etapa es la que reside en Estados Unidos como ministro preincontenciario y produce tres obras de peso las escuelas base de la prosperidad y la república de Estados Unidos Abraham Lincoln y Amas América las escuelas tienen un contenido miceláneo no me voy a detener en esto ahora de otro que se va ya mucho tiempo pero sí señala este aspecto que la república que más aspira a seguir las huellas de los Estados Unidos es la nuestra y propone ahora otra vez vuelve a su mismo sistema tenemos que vaciar desde ahora de un solo golpe el mundo de la república o sea vaciar Europa ahora vaciar Norteamérica en nuestra república el modelo va a cambiar bien y así como en esta etapa él publica una una biografía de Abraham Lincoln él no tradujo nunca en la biografía de Franklin porque la gente dice que no se la tradujo como María Gutiérrez pero es de Frank cuando un muchacho le echó a Franklin la biografía de Franklin lo marcó para siempre porque ahí descubrió lo que era un hombre representativo según Emerson ¿no? un hombre que ¿por qué? porque la biografía en este caso de la biografía de un hombre de un hombre representativo cifra una época conoció toda una época a través de distintas biografías la anécdota cifra una personalidad por eso es que abunda en sus libros en la anécdota y él mismo generó más de 400 anécdotas que hemos recogido en parte en nuestro libro porque ¿qué hace la anécdota? cifra el personaje la anécdota del personaje la biografía del momento y de esta manera las biografías son pedagógicas para él siempre lleva prodomo mea interés habla de Franklin perdón habla de si de Franklin ya naturalmente no es una biografía pero habla de Franklin asimiliándose a él como un hombre un self-made man el self-made man es Sarmiento con otro atuendo él comprende y acompaña a este hombre en todo su su movimiento cuando habla de Lincoln se sirve de que Lincoln en alguna oportunidad tuvo que tomar decisiones drásticas para limitar porque con ejercicio autoritario para limitar ciertas libertades por el momento conturbado que se vivía para justificar su condición de abusivo el gobernador de San Juan entonces él siempre va usando la postura de otros ¿cierto? para justificar lo mismo porque yo creo que hay una especie de ley en él que es que las biografías que él traza se le convierten en autografías me recuerdan aquella frase de Clover voy a hablar de mí a propósito de Madame Bovary bien escribe a tres destinatarios en ambas Américas que es el tiempo en ambas Américas escribe a Juana Mán y a Aurelia Vélez la hija del codificador y al diario de Sonda y allí habla es interesante la diversidad de cosas que observa ahora yo tengo que dar una conferencia en la sociedad rural y voy a utilizar la carta que le destinó a la sociedad rural recién fundada a partir de la feria que él vio en Chicago entonces después tenían que hacer esto y que está chupando